Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby doll de Victoria y si crees la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llegó Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta, pero bro de la seno Señora oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mí bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre